El sello del gobierno tiene que ser la eficacia y el cumplimiento de los compromisos, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo durante el arranque de obras de materia educativa, de infraestructura vial y deportiva en Zitácuaro, por casi 50 millones de pesos en beneficio de 232 mil habitantes. Después del arranque de diversas obras, en la Universidad Intercultural Mazahua Otomí, el mandatario estatal manifestó que la única manera en que las comunidades indígenas pueden tener acceso pleno al cumplimiento de sus derechos es a través de la educación. ¿Qué mejor inversión podemos hacer los gobiernos que no sea hacerla en educación para nuestra gente y particularmente lo que tiene que ver con la educación indígena? Por último, se dio el banderazo de arranque de la obra para la rehabilitación del libramiento Francisco J. Mújica, que tendrá una inversión de 18 millones de pesos en beneficio de 155 mil habitantes. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.